Cumpliendo con este compromiso de humanidad, hoy inauguramos el albergue temporal para la niñez migrante y también el albergue de migrantes no acompañados a cargo de la Procuraduría para la protección de niñas, niños y adolescentes del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia. Es un gusto recibirlos el día de hoy en lo que finalmente vemos materializado como nuestro albergue para la niñez migrante acompañada de Tlaxcala. La razón del Sistema Estatal DIF son nuestras niñas, niños y adolescentes y nuestro gran objetivo es garantizarles la protección y restitución de sus derechos sin importar su nacionalidad. Este albergue temporal para la niñez migrante acompañada nos permitirá aumentar nuestra capacidad de atención hasta en un 300% con la posibilidad de atender al menos 22 núcleos familiares, es decir, hasta más de 80 personas. Y vengo a decirles que me da envidia, Lorena. Por eso me da envidia, Lorena, porque seguramente, no lo vi, pero seguramente, así como se ocupó en mandarle la carta al presidente, ella estuvo detrás de los funcionarios, la funcionaria, la directora general del Sistema DIF para que esto fuese una realidad. Es envidia de la buena, claro. Hoy se cumple un compromiso más de una política humanitaria por el bien de las niñas, niños y adolescentes. Mi reconocimiento a todo el personal por su incansable labor. Siéntanse orgullosos de su trabajo diario porque están protegiendo, garantizando y restituyendo los derechos de las niñas, niños y adolescentes para transformar su vida y escribir nuevas historias de vida. Es una inversión entre este y el otro de más o menos 160 millones de pesos. Y este es de lo mejor, si no es que el mejor, que mis ojos han visto. En Tlaxcala los derechos humanos de todas las niñas, niños y adolescentes son respetados en nuestro gobierno. Sigamos escribiendo una nueva historia de humanidad, generosidad y empatía con quien más lo necesitan. Hermoso día para todos. Muchas gracias. 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 Gracias.